Con cada segundo que pasa, con cada gota de sudor y cada latido, estamos más cerca de la hazaña. Y tú tienes un papel fundamental. Ven a alentar a tu equipo y sé parte de la historia. El Orihuela nunca se reche. Y si eres cliente de Telfi, tus hijos entran gratis. Infórmate en nuestras oficinas o en telfi.com Este domingo a las 5 de la tarde en Los Arcos, Orihuela Club de Fútbol Atlético Saguntino. Te esperamos.